Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed 2 Y estamos aquí con la mirada profunda de Ezio, que madre mía, que miedo daba esa mirada Y bueno, tenemos que seguir haciendo misiones para nuestro amigo Mario, Mario no, Antonio, perdón Y aquí está Rosa, hola Rosa, que tal el pie? Uh, a lo mejor una carrera Contrarreloj Vale, salto y rebote, esto es bastante sencillito, no como el final del anterior capítulo El cual teníamos que sacar de la cárcel de bastante peña Supongo que tendremos que ir por aquí, ¿no? Digo yo, no lo sé Y de aquí saltaremos, no, 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 de aquí quería, bueno, pues nada, pues por aquí De ahí quería saltar con un salto épico, no veo nada con el arbusto, madre mía Pero bueno, da igual, no pasa nada, mira, fijaos, por aquí puedo ir Ahí está, sí señor, cuatro minutos y medio, por favor Me faltan los tres minutos Iba a decir los cuatro, pero los cuatro lo dudo, bueno, no lo dudo en verdad En verdad no lo dudo tanto, ¿eh? Vale Vale Y venga Hola Vale, ahí está, sí señor Y ahí está Sí señor A lo mejor llego antes de que terminen los diez segundos que quedan No, no No, creo que no Creo que no Creo, ah, no, 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 que va Tenemos que subir por esa atalaya No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo Voy a ir por aquí Vale, pues no Eh, madre mía Que me quería colocar en otra zona Pero va a ser que no Eh, casi Ahora sí Vale, por aquí, también, por aquí también Vamos a ver un poquito Ahí está, aquí ya no Correcto Pues nada, doblamos la esquina con el capítulo anterior Que me acuerdo más o menos Aunque ese tiempo ya que lo subí O por lo menos que lo grabé Mejor dicho Y recuerdo que me estaban acosando de flechas Pero bueno Ya estamos aquí Me han sobrado los tres minutos y medio que dije O algo así Y interactuamos ya de paso Obviamente Aunque Vaya el tiempo atrás No, no Nos da igual Nos da igual La verdad Así que nada Vamos a saltar Y ahora hay que ir A hablar con Rosa Que se ha movido hasta aquí Pobrecilla ella Venga ¿Qué tal? Has aprendido todo lo que quería enseñarte Informaré a Antonio de tus progresos Termina con tus otras tareas Bien Pues vámonos A por las Otras tareas Uy, uy, uy Si estoy por ahí algo Bueno 2500 Que bien Aunque el dinero La verdad es que no me falta Pero tampoco me sobra Ojo al dato Porque bueno Pues todos los materiales Cuestan bastante Y bueno Pues me alegro bastante De haber hecho el truco ese Del Assassin's Creed 2 Para los que no sepan Pues lo tendréis en mi canal Si lo buscáis Por ahí Truco Assassin's Creed 2 Ganar dinero Dinero infinito O algo así Pues tendréis ahí el truco Muy bien explicado Así que nada Seguimos por los andamios Y demás Hola ladrones Hola Muy bien Y por aquí seguimos yendo Por aquí Aquí he visto una pluma La cual como ya he dicho No la voy a recoger Porque no me interesa Vale Tenemos que ir para acá Y nos dejamos caer Ahí está Hola Hombre Antonio No Esto como si No Como si llamaba este Tenía tres letras el nombre Cuando les pidas ayuda Se unirán a ti Que hago cuando tenga Mi propia banda de ladrones Mándalos contra un grupo De guardias Para crear una maniobra De distracción Y pasar desapercibido Exacto Así no mancharé de sangre Mi espada Me gusta Y a vosotros ¿Gusta el vídeo? Ahora te diré Lo que tienes que hacer El plan de Antonio Se basa en el engaño Tenemos que imitar A sus arqueros Así que necesitamos La armadura que llevan Acaban de cargar Equipos y trajes En cofres Que están esperando Ser entregados En la seta Roba el contenido De las cajas Y coge los trajes Cuando acabes Necesito que también Traigas el barco Hasta aquí Lo usaremos Para llevar a nuestros hombres Al palacio sin ser vistos Eso está hecho Hoy va a ser un capítulo épico Creo yo Esta es la última Misión secundaria Obligatoria Por decirlo así Y tenemos que viajar Saquear los tres cofres Genial Así que venga Vamos a subir por aquí Y a saquear los cofres ¿No? Que pone ahí Aparte de eso Pues también tenemos que Fijaos que había una escalera Pero es que me gusta tanto trepar Que no veas Bueno Aparte de De pillar los cofres Bueno La misión Lo que trata la misión Mejor dicho Es de Recordáis que tenemos que Matar a alguien Que está encerrado En un palacio De Venecia El cual Es importante Matarlo Porque ya sabéis ¿No? La venganza La venganza Que contempla Nuestro amigo Y bueno Por aquí Ladrones Para distraer Y demás Y también estará Por aquí El cofresillo ¿No? Supongo La verdad Es que hay que bajar Pues bajemos Pues ¿No? Bajemos Bajemos Y me agarro ahí Para no hacerme Mucho daño Bien Por aquí Tenemos ¿Qué tenemos? Uh Aquí en la entrada Y supuestamente Habría que hacerlo Vamos a hacerlo Venga Vamos a contratar Más que nada Para que lo veáis Fijamos A ese ¿No? A ese no He dicho A ese A ese sí Y ahora le damos Triángulo Para engañar Y ahora Eh Le ha robado Lo que sea Y ahora Les perseguirán Y yo Mientras tanto Me voy Colando Por aquí Hasta luego Eso sí Me cuesta 115 Pero bueno Tampoco es tanto También podía haber ido Por la parte trasera Como podréis ver Pero Me daba igual La verdad Me daba igual Me puedo también Cargar a esta peña Que espada tengo Por cierto Ah esta Es verdad Esta la probamos Al final O no No recuerdo Toma Pilla Me cago un panini ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y tú? Por la espalda Chaval ¿Pero quién te crees? ¿Quién te crees? Me cago un panini Este está muy lanzado Muy lanzado Pero toma Chaval Para lanzado yo Para lanzado yo Y otro Otra vez Qué pesado Qué pesado Venga Venga Toma El primero que pilla Y Me encanta esa muerte La verdad Venga ¿Qué pasa? Vení Vení Chaval Los dos a la vez ¿No? Por favor De uno en uno Así sí Así sí ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? ¿Estás asustado? ¿Estás cansado? Lo veo cansado Toma Chaval Flip Paz Bueno Pillamos los cofres Sí, yo ya de paso Y bueno Lo que trata la misión Este Simular Como ha dicho el amigo Es de simular A los A las patrullas De arqueros Que están en los tejados De ese palacio ¿Vale? Bueno De arquero O del palacio En sí No, no, no De eso no lo he entendido yo muy bien Pero Apartados Escoria Pero Vamos Que prácticamente es eso ¿No? Tenemos que recoger Ropa Y también el dinero Aquí hay más Peña para Engañar Correcto Pues nada Venga Veniros para acá Y A ver A ver si lo pillo No A ese no ¿Cómo? ¿Cómo puedo cambiar? Ah Esto a lo mejor aquí Ah, mira Ahora Bien Entretenebles Yo me escondo aquí Adiós Creo que he tardado menos Que Que matándoles Así que Mira Algo que me llevo ¿No? Hola Acabo de robar Vale Genial Aquí tenemos Un mercader Vamos a ver Que hace el mercader Mapas del tesoro Ya lo tengo Y cuadros también Genial Perfecto Eso espero Eso espero Que la próxima vez Encuentre todo Por aquí tenemos Una tienda De desastrería Hola Eh Vale, vale Que creía que era un ladrón Bueno, es un ladrón Pero que creía que había robado algo Y lo podía haber pillado yo Pero va a ser que no Bolsas No tenemos bolsas nuevas Tintes Tintes tenemos nuevo Pero con el que estoy ahora mismo Me gusta bastante Podemos cambiarlo Pero ya en el capítulo que viene ¿No? Ya que en el capítulo anterior Pues lo cambié bastante rápido Porque no me gustó el otro Claro está Aquí tenemos guardias por detrás Guardias por el lado Y más guardias por aquí Así que lo que voy a hacer Obviamente es Ahora mismo es mantenerme a salvo Por lo demás aquí no veo a nadie Que pueda interactuar yo Toma, pilla chaval Toma, pilla también Vale, vale ¿Qué pasa contigo? Eh, eh, eh Espérate que aquí hay un bugueo extraño Venga Toma Amigo mío ¿Qué? Uno cuanto huyen Y este va a pillar Cuando pueda Venga, venga, venga No, 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 no Mientras tanto Jolín, Pablo Está empanado Ahí está Genial Pues nada Pillamos el cofrecillo Y ya está todo Hechillo Jaja, muy bien Vale, vale, vale Vámonos por aquí Venga, corriendo, corriendo, corriendo Acabo en todo Apartaos, escoria Que os apartéis Bueno, acabo de llamar la atención un poco Aquí hay arqueros Toma, pilla Y por aquí hay más peña Que se va a caer al agua Toma Ah, bueno Pues me lo cargo ¿Por qué no? Al agua, pato No saben nadar No saben nadar Y aquí tenemos que pillar el barco Que dice Que dijo nuestro amigo Que de barco tiene poco Venga, venga Salta Ahí Venga, salta Ahí está Y vamos a pillar esto Ahí está Y ahora tenemos que llevarlo Hacia donde están Los compañeros Supongo Mientras tanto Pues me están disparando Esto en plan Épico O si sonase una música Más Guapa Pero La verdad es que Tampoco ha sido nada de Increíble ¿No? Así que nada Ahí voy con mi góndola Y pararemos Por aquí cerca Muy bien Genial Y ya está Venga ¿Cómo te has quedado? Es justo lo que necesitamos Informaré a Antonio De que has terminado el trabajo Y ahora Pues ya podré ir A hablar con Antonio Seguramente Para realizar El objetivo Me caigo al agua Porque soy así De chulillo Muy bien Como veis Ahora ya solamente hay uno Que está por allí Que bueno Estará aquí cerca Vamos a ir por aquí ¿Por qué no? Guapa Muy bien Genial Y seguimos yendo por aquí Ahí está Sí señor Sí señor Bajamos La verdad es que interactuó Bastante bien Con el juego este Me encanta Me encanta esa Forma de interactuar Vamos a ir por arriba Ya que no sé Dónde está la maldita entrada Así que nada Venga vamos a escalar un poquitín Que hacía tiempo ya Que no lo hacía ¿No? Así que nada Venga Vámonos Ahí está Sí señor Muy bien Y ¿Y este es el sitio? No ¿No? ¿O sí? No 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 es este el sitio Es este otro Tampoco Ah no Sí sí Este es el sitio Cremio de los ladrones Por cierto Ahí en esa pared Que lo vais a ver ahora Ahí está Me agarré No vean Madre mía ¿Lo veis? Ahí Pues hay un glifo ¿Vale? Lo dije en el capítulo anterior Por si no me Visteis Que la verdad Lo recomiendo por la historia Ya que está muy bien Este es de los mejores Asincris Junto al Posterior de este ¿No? Que es el De la hermandad Y bien Todo debe funcionar Ahí vemos el castillo Trabajo con Antonio y sus ladrones Para vencer a Emilio Emilio Barparindio O algo así El cual tenemos que darle casa Ya que es cómplice Del asesinato de nuestro padre Aparte de ser templario Pero 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 nada Y También nos hemos tenido que cargar al guardia Y demás ¿No? Así que nada Aceptamos Y ahí está toda la gente O sea Está Está Rosa Está Antonio Y está el otro Que no mejor Genial 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 Que otra vez no tenía la mano en el mando Y las interacciones me encantan La verdad Pero bueno De momento no falla ninguna interacción Así que nada Tendremos que ir a los objetivos muertos Que supongo que serán los guardias y demás Así que nada Trepamos por acá Y Venga Vámonos 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 A la carga A la carga A la carga Que este capítulo va a ser muy 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 chulo O por lo menos Parte de él Así que nada Venga Saltito Bien Venga Otro saltito Bien En otro Así sin cría Habría llegado Lo cual No estoy Alagando Al contrario Sino que sería muy muy falso Uy Bien Y bien Está en el otro punto La verdad Pero bueno No pasa nada Seguimos por aquí Objetivo muerto 0 de 5 Ojo al dato Ojo al dato Vale Vamos por aquí Rápidamente Y aquí tenemos a un guardia El cual va a pillar Hola Muy bien Y Y seguimos con los objetivos Cuidado que hay más guardias por ahí Tampoco es el modo de Uh chaval Uh chaval Vale Y me choco con eso Genial Bueno Y me choco otra vez Con Y me sigo chocando Vale Pues nada Huyamos Madre mía Huyamos O O Luchemos Toma No, no, no A ti No, no, no Tú no Tú no Venga Vale Espérate Ah Ah ¿Cómo? Ah vale Es que no lo tenía No lo tenía puesto Ok Ahora sí Vale Y tú compañero No, no, no Tú A ver 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 Ahí está Ya Que quiero tirarlo a este puesto A ver si pasa algo Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Veis no? Que se destruye Pues eso Era simplemente para mostrarlo Por cierto Lo suyo sería también subir aquí Bueno no Ya no Ya pasó Da igual Y vamos a cada punto Que hay unos cuantos Gen Así que venga Vamos a darnos prisa Y vamos a ello Pero, pero, pero Bueno La gente aquí no se aparta ¿O qué? Apartado Venga 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 A ver A ver A ver Que os apartéis Escoria Vale Pasamos por aquí De aquí De aquí Genial Y ya más o menos Lo hemos Despistado ¿No? Prácticamente Hay alguna peña Que está subiendo Por aquí Pero bueno De momento Bien Vale Este es uno de los guardias Al parecer Hola Adiós Ahí tenemos otro guardia El cual va a pillar Eh Vale Ahora sí Pon Y pon Vale Los cuchillos No me llaman Del todo Pero bueno Por lo demás Aquí tenemos A otro guardia El cual Va a pillar Toma cuchillo Y toma cuchillo Vale No debería utilizar El cuchillo Tanto Mira, mira Estoy bajado Tengo uno detrás A ver Pilla Genial Venga 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 Va a pillar También No Ahora sí Reúnete con Antonio Ya está hecho el trabajo Y decía Estos arqueros Lo que pasa Es que hay más arqueros O por lo menos No, no No hay más arqueros Este como sabéis Este es el palacio De la seda El cual está El compañero Que tenemos que matar ¿No? El templario Al que tenemos que asesinar Y Oh Podemos saltar por aquí Genial Bueno A este me lo podía haber cargado Vale Desde dentro Del pajar Y Antonio No sé dónde Está Estará arriba Supongo, ¿no? Tiene pinta De estar arriba Madre mía Como es la noche En este juego Prácticamente Ah, no Que está aquí Bien hecho, Ezio Todo marcha conforme al plan Ahora mismo Mis hombres Están reemplazando A los arqueros Que has liquidado La entrada al palacio Está despejada Ya, pero el edificio No Los guardias de Emilio Siguen patrullando El exterior Usa a mis hombres Pueden distraer A los guardias Y así no tendrás Que pelear Cuando llegue el momento De entrar en el lugar Acuérdate De lo que te he enseñado Ten cuidado, Ezio Esperamos noticias tuyas O sea Vamos a tener que hacer Muchas habilidades Y ponerlas en práctica Rosa me ha enseñado Me ha enseñado Lo de trepar Que por cierto Vemos que ya está mejor Porque no tiene el bastón Y el otro Que no me acuerdo Como se llama Me ha enseñado Lo de los ladrones No para despistar A la gente Y demás Aunque yo voy a llevar A estas mujeres Si llevo ahora A estos ladrones Creo que las mujeres Se quitarán Así que me voy a quedar Con las mujeres Voy a ponerme esto Para reducir Un poquito el 25% De notoriedad Perfecto Por aquí hay más peña Así que nada Venid conmigo No me quiero chocar Con ellos Si no se vuelven Listos otra vez Y hay que Cuidado Cuidado Creo que no Que no me ven Vale, vale, vale Aquí si me ven Pero solamente Me ve uno Y ya no me ven Vale, me los podría cargar Pero el problema Es ese Vale, por aquí No puedo ir Dejarme, dejarme Dejarme Vale, venga Ahora sí Oh Aquí hay otro Vale, no se han dado cuenta Parece que no se han dado cuenta Vamos a subir por aquí Me cago en panini Y por aquí puedo llegar No puedo llegar Ni queriendo Chaval Flipas Vale, ¿y por dónde entonces? Estoy pasando Completamente De los guardias Por aquí Por aquí a lo mejor Sí, mira Por aquí Creo que sí Vale, perfecto Y Perfecto Aquí habrá alguien No No hay nadie Genial Pues nada Vamos a subir por arriba Mejor que por abajo Tu pequeño castillo De naipes Se derrumba Solo es un revés Sin importancia Este es el malo Que está hablando Que está hablando Aquí hay guardias Mierda Que me acaban de ver Vale, muerto Pero aquí hay otro guardia El cual va a pillar Muerto Y aquí está el objetivo Vale, perdonadme un momentito Que he tenido que parar Y seguimos Ha sido Nada Ha sido muy momentáneo Que mueras Tú, chaval Me estoy cargando aquí A Tokiski Vale, por ahí Están hablando Vale, sí, sí Puedo Puedo hacerlo No Parece que va para abajo Así que lo voy a esperar Vale Parece que Aparte de ir para abajo Se escapa No Ahora va para arriba O sea Este que Vamos a jugar al No Me cago en panino ¿Cómo que el diablo? ¿Qué diablo, tío? Que me estás Hombre ¿Qué tal, compañero? Ah, si vienes tú para acá Yo te Mato Con esmero Muy bien No tengas miedo No tengo miedo Solo lamento mi fracaso Buscaba unidad Estabilidad Orden A un precio demasiado alto El progreso exige sacrificio Esto no me produce placer en absoluto Pero es la única solución Requiesca ti Pache Bueno Pues lo hemos matado Aún así yo creo que Algo Algo Han muerto todos Fijaos Gracias a todo el trabajo en equipo Lo siento No he podido resistirme Muy graciosita Apúntamela en el pie Madre mía Está perfecta la chica ya Y eso significa que ha pasado bastante tiempo Así que nada Vamos a abrirle la puerta a Antonio Que el pobre no sabe abrirla El palacio de la seda ha caído Y Emilio también Todo gracias a ti Etzio Rompen los estandartes de Emilio Devolver al pueblo todo lo que les robó Dime Etzio ¿Cómo puedo recompensarte por tus servicios? Y aquí viene Oh Genial Que poco Emilio iba a reunirse Con un hombre llamado Carl Al parecer es alguien del gobierno ¿Le conoces? Carlo Grimal Esto es lo que me interesa ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión Pues nada Hemos recibido 5000 follow Ojo al dato Y Y Y la verdad es que Bueno Ha estado bastante bien ¿No? Y secuencia 7 Completada Lo cual está muy Pero que muy bien Y al agua pato Me encanta ¿Eh? Me encanta Bueno pues habrá pasado un tiempo ¿No? Supongo Hemos cambiado de secuencia Secuencia 7 Secuencia 7 Completada La verdad es que Vamos bastante bien ¿No? Se podría decir que capítulo y medio Por Bueno Si más o menos ¿No? Capítulo y medio Por secuencia Vale Vista de águila No sé qué Interactuar Pues vamos a interactuar un poquito ¿No? ¿Por qué no? Ya que podemos Y estamos aquí Pues por qué no ¿No? Venga Y bueno Vamos a ver qué pasa ahora Porque no tenemos ni idea prácticamente Hay muchas cosas que hacer Pero eso ya lo haré próximamente Y por cierto Estamos prácticamente En En el puente Correcto En este puente Que es muy famoso No me acuerdo ahora el nombre Y por cierto El dinero de la villa Está ya lleno Allí Allí enfrente A ver si lo pillo ¿Cómo era? Así Allí enfrente Hay un glifo ¿Vale? Yo lo digo Para que lo sepáis Y aparte de esto Vamos a ir al mapa Que no he ido al mapa Porque le he dado a estar En vez de a cele Y si vamos al mapa Vemos que tenemos Tenemos que irnos a Inicio de memoria Que es aquí Vale Pues vámonos para allá Y también deberíamos ir a esta atalaya A visitar Así que nada Pues vámonos para allá Y Y ya está ¿No? Prácticamente no hay más Nada que Que anunciar aquí ¿No? A lo mejor deberíamos cambiarnos De lado ¿No? Pero No, no sé No sé De momento vamos bien por aquí Así que nada Sigamos pues Sigamos pues Es que el juego va Va estupendamente O sea Los controles van estupendamente La verdad Y aquí vamos a hacer La de Hola ¿Qué tal? Compañero Hasta luego ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? ¿Eh? Uh, chaval Flipando Vale Pues seguimos por aquí Y supongo que aquí ya me bajaré La verdad es que sí Y No Chaval ¿Cómo he subido? Madre mía Vale Seguimos por aquí Y ya por aquí puedo pasar Genial Aquí tenemos un mercader del arte El cual tenemos que comprarle Pues Todos lo tenemos comprado Excepto lo de San Marcos Vale Pillado Los cuadros los tenemos ¿No? Vale Genial Los cuadros son para todos iguales Por lo demás Tenemos el punto A encontrar aquí Pero también tenemos la atalaya Por aquí cercana Vale Este es el sitio donde hay que ir Pero vamos a ir primero a la atalaya Santo Estefano Se llama la iglesia Así que genial Venga vamos un poquito más rápido Ahí está ¿Cómo mejora esto? Madre mía ¿Cómo mejora esto? La velocidad de escalada Chaval Venga Subimos por aquí Y aquí está ya Lo que viene siendo Aquí está Para sincronizarnos Muy bien Nos sincronizamos Veremos algunas tiendas Las cuales podremos comprar Pero me gustaría Antes visitar Monterriollini Más que nada Porque es más barato Y aparte Para recoger también el dinero Que nos tienen que dar Así que nada Vamos a ver E interactuar Con la secuencia 8 Ojo al dato Uy este es malo Muy malo Es el que vimos En el palacio De la seda Aquí hay que espiar Vale me he equivocado Este capítulo no va a ser tan épico Como el siguiente Dios los cría y ellos se juntan Claro que sí Vamos a ir a la reunión La cual pues se va a ver Un poco más Achicada Ya que Me he cargado ya unos cuantos De esa reunión Unos 7 En un capítulo En un capítulo Me cargué a 7 Y en otro capítulo Me cargué a A unos 2 O uno Por ahí Vamos a escuchar un poco ¿Y por qué No lo sé Creo Que al dogo No le caigo bien ¿Por qué será? No es culpa mía Siempre intento agradarle Indago sobre sus bustos Y procuro satisfacerle Las mejores confituras De los huertos de Cerdeña La última moda De Milán Ya Te comportas Como un lisonje ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Ja, ja ¿He perdido a todas? No, no Vale, vale No tienes ni idea De la presión Vale, voy a hacer una cosa A ver si me dan el trofeo ¿No? Yo creo que ya lo tengo ¿Cómo? ¿Cómo era? Ahí está Vale No, no me han dado el trofeo Si tirabas dinero en el pozo Te daban un trofeo Pero ya lo tengo Vale, me quedan dos Correcto No, no siguen hablando, tío ¡Oh! Aquí hay un grandullón Podríamos Vale De momento bastante bien Esta misión de sigilo La cual no voy a cortar Porque prácticamente Han estado hablando Todo el rato ¿Eh? Fijaos Ahí se reúnen los Que faltan Creíamos que Emilio venía contigo Emilio está muerto ¿Qué? ¿Cómo? El asesino ¿Dónde? El mismo que dio caza a los Pachi Está aquí Así es Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte Es posible que esté aquí mismo Sin que lo sepamos Atacó a Emilio En su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar Con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero, Marco Estoy tan cerca Dadme unos días Si consigo No Ha de ser ¿Cerca de qué? Esta semana Deberíamos seguir andando ¿Cerca de qué? ¿Y qué opina el español? ¡Eh! ¿Y dónde están las putillas? Basílica de San Marco ¿Qué recuerdos? Vale Recuerdo ninguno Porque no he ido Pero Pero Vamos a leer un poco Aquí estuvieron mis padres De novios No, o sea De excursión Yo que sé De excursión De viaje ¿No? No viaje de novios Pero sí de viaje Y vamos Que es clavada Porque además las fotos Las tengo ahí Junto con el reloj En el cual En ese reloj Hay un Hay un glifo ¿Vale? En la parte de arriba La parte superior Vale, ahí tenemos Ladrones Torre del reloj Es que por aquí Había otra No, esa es la torre Del reloj Vale Pero luego No sé, no sé Aquí estoy un poco Rallado ¿Vale? Levantada tal, tal Aquí tenéis un poquito De historia Que la verdad Es que es interesante Y si no es interesante Tampoco pasa nada O sea Es un segundo y medio Lo que perdéis O sea, no es tanto Venga, vamos Ahí estás, señor Vale Vale Ambos Quieren el puesto Del maestre ¿No? Entonces están hablando De quién va a ser El sucesor Y demás ¿No? O algo así O quién va a ser Recompensado ¿No? Uh, ahí tenemos Chiquillas Ajá Crees bien Gracias, Dante Caminaremos A tu paso Dante Este guardia Es una llave Prima ¿Cuánto le pagas? Quizá no tanto Como se merece Me ha salvado La vida dos veces Aunque no es El conversador Más ameno Del mundo Vale Cuchillito Que te crió Muerto Basta ya De cháchara Inútil La elección De Dogo Nunca ha dependido De vosotros Y nadie Os ha dado Permiso Para Hacer planes Perdónenos Maestre Solo queremos Servirle Pelota El plan es este El Dogo Mocénico Morirá esta noche Una vez eliminado Marco Ocupará su lugar Muchísimas Gracias Maestre Bien Grimaldi Tú eres el más cercano A Mocénico Así que tu misión Es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Te va a encargar Cosa Y tú Porque no estás muerto Muere Que mueras Perfecto Quiero que entres en la cocina Y envenenes su comida Oh Así lo haré Marco Puedes conseguirnos con urgencia Un veneno apropiado Eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto en ese campo Que brebaje será el mejor Para esto Hablaré con los socios Que tengo en las cañas Pero creo que podré Conseguiros algo De cantarera No Que no se vayan Se me han ido Me cago en panini Chaval Busea Busea Seguidme Malditas Bueno Ya me paso No, no, no Que se me pierden Vale, vale, vale Todo controlado Todo controlado Estamos otra vez En este puente Tan famoso Ahí hay soldados Que me podrían quitar A las chiquillas estas Pero no Se dan media vuelta Dejan de hablar Se te cae eso Cuidado Eh Disculpa maestre Pero no es un poco peligroso Para ti Involucrarte tanto En los detalles concretos De nuestros planes No he tenido más remedio Que intervenir en persona Los Pazzi Nos decepcionaron En Florencia Espero que vosotros No lo hagáis No te preocupes maestre Los Pazzi Eran un atajo De inútiles Los Pazzi Eran una familia Poderosa y respetable Pero fueron aniquilados Por un solo asesino No subestiméis A este nuevo enemigo Que ahora merodea Por vuestra ciudad O los Barbarigo Correréis el mismo destino Debéis actuar Cuanto antes Es listo Es listo Bene Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Genial Puff Una misión bastante guapa También Así que No debería habernos perdido De vista ¿Cómo que he perdido De vista? Cuanto antes Y quiero arreglar El desaguisado Que acabo de cometer El desaguisado Ja ja Vale 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 Pues vamos a ir por aquí A esta atalaya De aquí Y Y venga Vámonos Y supongo que Lo dejaré por aquí ¿No? Yo creo que estaría bien Un capítulo de más o menos De media hora Y ya en el siguiente Pues podríamos Seguir ¿No? Aparte Pues así también Visito a Monterriogini Fuera de cámara Y Y me compro Pues lo que Haga falta ¿No? Así que Nada Este no es el reloj ¿Vale? Subimos por aquí Y venga Para adelante O para arriba ¿No? Ja Venga Subimos Y ya está Si señor Y aquí Otra más Para sincronizar Genial La verdad Es que este juego Me encanta O sea Es que no No me aburre Para nada Nada de lo que hago Me aburre Y aparte Este juego También está El The Evil Within Que tampoco me aburre Para nada Pero bueno A partir de aquí Tendríamos que ir Hacia esa parte De allí O sea Hacia 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 Aquí ¿No? Por aquí ¿Dónde era? No veo nada A ver Hasta aquí Al palacio de la seda Que es donde están ahora mismo Alojados Así que Bueno Pues sí Lo vamos a dejar aquí Que creo que ha estado bastante bien Media hora me parece que llevaré O casi 40 minutos En realidad Casi 40 Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y nada Ya hasta el próximo capítulo Que seguramente va a ser más chulo todavía que este Así que nada Más dinerito Hasta más ver Adiós Que seguramente va a ser más chulo todavía que este Así que también va a ser más chulo todavía que este